Títulos en República Dominicana, una granada, se tira un clavado el jardinero, Céspedes se quedó con ella y puede ser, sí, doble play en la inicial, espectacular, lance como su hermano, y van a pedir la repetición, de grandes ligas, tiempo señores, porque en esta serie del Caribe, también aplica la regla del reto, al trabajo de este muchacho, que tiene un poder ocasional, Céspedes, pero de repente, sacude la mata, ahí está el lance, difícil, difícil, y bastante bien, ahí se mantiene la jugada de la doble matanza, ahora es, Mánager exitoso, Aldo Vicente, primer envío, se le escapó la pelota al receptor, de hecho, le pega la pelota, en la mascota, y está entrando la segunda carrera, Anota Benítez, se mueven los corredores, Trueno, hacia el derecho, Fairball, la pelota está picando de hit, entra Morejón, entra Céspedes, allá va Santos, lo frenan en la intermedia, oportunísimo doblete, por parte de Roel Santos, con dos en base, Cuba aumenta su ventaja, ahora gana, cuatro carreras contra cero, frente a República Dominicana, el hermano de Joel Kiss, el famoso Joanny Céspedes, jugó también ahí, con Alazanes de Grama, rola la intermedia, sin problemas, Benítez, que ha jugado primera defensa en la segunda base, da para inicial, Saavedra completa la jugada, Alazanes de Grama, de Cuba, gana el primer encuentro de esta serie de Caribe, Muriacán, 27, 4 a 0, POP.